Los animales en Cuba están a punto de tener una ley que los proteja. El gobierno planea aprobar en noviembre una ley de bienestar animal, iniciativa de la sociedad civil que por primera vez verá una de sus demandas traducidas en ley. Ese es el sueño de todos los animalistas, bueno, me imagino que del mundo, ¿no? Pero sobre todo en Cuba, que estamos luchando hace 33 años por una ley y somos desgraciadamente de los países más atrasados dentro de América Latina y del Caribe en este tema. En la isla, sobre todo en la capital, es común ver animales deambulando en mal estado, abandonados principalmente por razones económicas. Los más afortunados son adoptados por particulares o refugios. Noris Pérez, por ejemplo, acoge a 23 gatos y 38 perros en su casa en el barrio popular de San Miguel Padrón. Su labor comenzó hace ocho años. Esto es yo sola, por decirlo así, y el Estado no me ayuda en nada. Somos yo, mi esposo y mi hija, con respecto a lo que es la comida, la atención médica. Sin embargo, también es común que animales como perros y gallos sean entrenados para enfrentarse en campos de pelea clandestinos. Las peleas de perros quedarán prohibidas, pero las de gallos, con una fuerte tradición en el país, serán autorizadas para casos puntuales. Esto, ya esto, ya no, espero que no lo para nadie, entiendo, porque van a seguir existiendo las peleas de perros y van a seguir existiendo. En otras partes del mundo también existen. Tampoco es fácil impedir el uso de animales en la santería, el culto más popular en la isla ligado a la herencia africana de Cuba. La religión yoruba viene del continente africano. Nosotros tuvimos la bendición que lleva a nosotros a través de la esclavitud. Y ya vino con esos conceptos. Es decir, las deidades yorubas nacen del sacrificio. La ley prevé multas y hasta penas de cárcel, pero también excepciones. Y el Comité Nacional de Bienestar Animal Gubernamental afirma que la idea es, sobre todo, cambiar la mentalidad. Nosotros no quisiéramos tener que sancionar a nadie por cometer actos crueles o denigrantes hacia los animales. Es un proceso educativo porque nosotros ahí estamos evaluando qué deben hacer las personas para actuar adecuadamente con los animales. Más allá de la nueva norma, el decreto de ley despierta las esperanzas de la sociedad civil en torno a otros viejos reclamos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo que debe ser sometido a referendo en 2021.